Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mar Rodríguez o Marcita Rodríguez, me pueden decir como ustedes quieran. Hola chavos, mi nombre es Chivas. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcita Rodríguez o Marcita Rodríguez, les pueden decir como ustedes quieran y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, como siempre... Bueno amigos, como se podrían dar cuenta, no estoy en un spot fijo como siempre, pero es que hoy les traigo un video cool, estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México y me voy de viaje con mi familia. Me voy con la Rodríguez. Bueno, pero el chiste es que, o sea, como la Rodríguez viene solo conmigo, le voy a hacer un 12 horas ignorándolo. Gracias. Bueno amigos, el chiste, perdón, me veo muy de cerca, pero el chiste es que voy a ignorar a la Rodríguez 12 horas y como estamos en el aeropuerto se va a enojar. Y bueno, nada más es eso. Espero les guste el video y sea entretenido. Así que ahorita vamos a intentar ignorarla lo más posible. ¿Por qué lo estoy ignorando? ¿Qué opinas de eso? No lo sé. ¿Por qué lo ignoras? Para un video. ¿Y ella lo sabe? No. 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 Triste. ¿Puedes mirar? Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Cosa bien hecha. 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 ¿Escuchas eso, mamá? ¿Cuál? Hermana, yo sí lo escucho. ¿En serio? Sí. Es tu amiga Mariana Cops, que está justo al lado de ti. ¿Mariana Cops? ¿Quién es ella? Ella. Está acá al lado. Es que no la grabas. Así, mira. ¿Me las voy a apagar? Ay, no. Un fantasma está agarrando mi teléfono. Qué miedo. No sabe. ¿Qué estamos pasando? Estoy en el avión. La verdad estoy nerviosa. Me dan mucho miedo los aviones. ¿Quién? ¿Vamos a hablar de la...? ¿Quién? 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 ¿Quién está acá? ¿Quién? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¡Ay! Amigas, no sé si se oyen a estar conmigo. Amigos, ya no les grabé el rollo Ay, me veo muy rara Ahorita me voy a bañar Pero ya no les grabé el rollo en el avión Porque no podíamos tener el teléfono ahí Nos iban a preguntar cosas en la banda Pero ya llegamos a la casa Por fin Bueno, les voy a hacer un pequeño room tour Esta es la cosa esta que no sé cómo se usa Aquí estoy yo Vean mi outfit Está como cool, ¿no? Pero, o sea No sé ¿Ustedes qué dicen? Me gustan los playas ¿Sí saben quién es? Ya quítate Ay, lo inventen Como que siento una de esas bien raras Ya vieron como Estoy muy enojada con ti Ay, amigos Como que siento que algo me está pegando Es que les quiero enseñar como un cuadro Pero hay como una vibra que no me deja Ya, güey, güey Eres muy interesante cuando grabas este video Amigos, pues voy a enseñar el cuarto donde me voy a dormir Es este Aquí está Sebastián Y aquí me voy a dormir con Fer Sase Cur 몇 uno que voy a dormir con los Edison Curde ya ¿Yo estoy teniendo más? ¡Roy yo empiezo! ¿Qué raro? ¡No! ¡Llama! ¿Fer? Fer ¿Fer? Fero ¿Quién de eso? Tienes tú nada ¡L 패ita! ¿Quieres que estaría ahí atrás de ti? ¿Jo? Ehh... ¿Quieres que estaría ahí atrás de ti? 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 A ver... A todos los chicos de México, aprovechen este espacio para decirles que le echan muchas ganas al estudio Que no me apelliz, que es un pisor Bueno, amigos, me voy a bañar Voy por maleta, me voy a bañar Y... Sigo con el video Me baño Y ya Amigos, ya terminé de arreglarme Estoy en el cuarto Me maquiqué, me bañé Y quiero contarles que la verdad me funcionó muy bien el shampoo que me compré Este... ¡Quieres que ya no estoy chistoso! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! Es que quiere llenarme pero no me... ¿Para el más? ¡Ya! Amigos, estoy enojando mucho, me da mucho miedo que esto termine más... ¡Ah! Amigos, ven... Venimos... Bueno, en teoría vine porque la Vergi me está como acompañando Pero la estoy ignorando, así que... Venimos a comprar despensa Porque... Nos dijeron que cada quien compra su despensa Y pues yo me tuve que venir con Copsico que se hizo un buen momento para ignorarla Ya... Ya echamos algunas cosas pero de verdad como que no hemos cruzado palabras O sea... O sea, neta De que... Está como muy cañón la... ¿Qué quieres decir? Ella me ignora a mí Pero a ver, voy a intentar como hacerla enojar Ay, como que mi carro se frenó Como que mi carro se frenó Como que mi carro se frenó ¿Vieron amigos? Como no se frenó mi carro Amigos, ya llegamos como... De comprar las cosas y a Zoom Y... O sea, ahorita... Como si está en el cuarto Me voy a meter y como que la voy a empujar Pero... O sea, como que me da como si... Es que yo ya estoy muy de acuerdo Amigos, ya llegamos del mall Compramos comida Y... A descansar ¡Aaah! 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 ¡Qué tristeza! ¡Gordy! ¡Venta ahí! ¡Aaah! ¡Es que! ¡Gordy! No te he cagado Llevas todo un día ignorándome Y bien las hijas por... Ay, ¿sabes qué? Me cae que seas así ¿Ven vida? ¿Dónde estás? ¡Sabe? ¿Dónde estás? Ay, mi cuerpo es bien redonda Si, voy a enterrar a un otro cuarto, mira Aparte, la joven tiene como que nunca se enoja Y si ahorita se enoja, me voy a sentir muy mal Porque aparte me llamo y me llamo antes de la mañana Y ya son como las 10 A ver Ya me llamo Ya me llamo, está cagado Vete, vete Ahora me vas a hacer caso, ¿no? Ya vete, vete, no quiero que estés conmigo En verdad no sé por qué vine ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vete, por favor, vete No, no me estés grabando ¿Cómo que por qué lloro? ¿Sabes lo mucho que me costó venir aquí? Que me dijeran venir, o sea Ay, es que me da coraje Me estuviste grabando todo el maldito día Bueno, ya Goy, es una broma No, no, no te quise una broma Goy, no te encierres, Goy, no te encierres Es una broma No, no me arrues de poner esta broma ¿Por qué? No, Goy, no Goy, en verdad me hiciste enojar mucho Goy, ya estuve con tu hermana todo el día Porque no me hacías caso O sea, no No te ha cagado No me grabes, no me grabes Por favor, no me grabes No me muerdas No, no quiero No quiero Ya No me gusta que Ya, no me gusta que hagas esas cosas Y menos como vivimos acá O sea, ¿cómo se te ocurrió hacerla ahorita? Amigos, la gordita se enojó de Adepis Ven, lo voy a arreglar Ahorita vengo Ahorita vengo e 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